Así lucen, murió Sara Lee, luchadora de la WWE, a la edad de 30 años. La lucha libre estadounidense se encuentra de luto, luego de que la tarde de este jueves 6 de octubre del 2022 se diera a conocer la muerte de la ex luchadora de la WWE, Sara Lee, a la corta edad de 30 años. La noticia la dio a conocer su madre, quien pidió respeto a su dolor y al de su familia, con estas palabras. Con gran pesar les compartimos que nuestra Sara Weston se ha ido para estar con Jesús. Todos estamos conmocionados y los arreglos no están completos. Les pedimos que, respetuosamente, dejen llorar a nuestra familia, escribió Terry Lee, madre de la deportista, a través de sus redes sociales. El nombre completo de la luchadora era Sana Ann Weston. Nació el 7 de junio de 1992 en Hope Township, Michigan. Amante del deporte, durante un tiempo compitió en levantamiento de pesas. En junio del 2015, con tan solo 23 años de edad, fue anunciada como una de las 13 finalistas de la sexta temporada de la competencia de la WWE, Talk Enough. Es muy agradable hablar con uno de ustedes, en vez de a los dos de ustedes, porque ¿pueden ser su propia persona? ¿Quieres escucharla? Durante su participación estuvo en riesgo en cinco eliminaciones de la competencia, pero en agosto sería elegida como una de las ganadoras del show, junto a Josh Brettel, siendo acreedora de un contrato con valor de 250 mil dólares, con la WWE, el promotor de lucha libre más grande del mundo. En septiembre de ese año 2015, Sara fue asignada al territorio de desarrollo de la WWE NXT en Orlando, Florida, para iniciar su entrenamiento. Su gran debut lo tuvo en enero del 2016 en un evento en vivo, y para octubre de ese mismo año sería liberada de su contrato con la empresa, tras luchar en seis ocasiones, supuestamente por el rendimiento que estaba presentando, sumado a su recién embarazo. En diciembre del 2017, contrajo matrimonio con el también luchador Wesley Blake, con quien tuvo dos hijos, Piper, nacida en mayo del 2017, y Brady, de febrero del 2019. En días recientes, la bella luchadora había publicado una imagen en su Instagram, donde detallaba que había logrado entrenar en el gimnasio durante dos días seguidos, acción que no había podido realizar debido a una infección de sinusitis que la aquejaba. De momento se desconoce si esta infección tiene relación con su fallecimiento. Algo importante de recalcar es que en la postal del 4 de octubre, la bella luchadora lucía totalmente sana. Descanse en paz, Sara Lin.